¿Habrá una recesión mundial? El que el mercado de la vivienda experimentara una gran baja tendría serias consecuencias económicas. La construcción es una gran parte de la economía y las personas que se mudan de hogar también tienen más probabilidades de comprar bienes de consumo como lavadoras. La reducción en la disponibilidad de créditos y las preocupaciones sobre las liquidaciones de hipotecas podría volver más nervioso a todo el mundo respecto a pedir prestado dinero para comprar artículos costosos como autos. Ya hay señales de una desaceleración económica en Estados Unidos, la economía más grande del mundo. De profundizarse, podría mermar la recuperación económica en proceso en Europa y Japón. El Reino Unido, como un país exportador importante, también se vería afectado. ¿Se desplomará el dólar? El efecto sobre el resto de la economía mundial sería peor si el dólar estadounidense empieza a perder valor. El dólar ya está débil debido al enorme déficit comercial de casi un billón de dólares que tiene Estados Unidos con el resto del mundo y que ha sido un gran impulso a la economía mundial. Sin embargo, si se desacelera la economía estadounidense y las tasas de interés son reducidas drásticamente, el dólar se convertirá en una moneda menos atractiva y podría caer aún más. Esto, a su vez, volvería más cara las importaciones a Estados Unidos y haría más difícil para los exportadores, como la Gran Bretaña, ganar pedidos. Una gran caída también forzaría a países como China, que tiene 1.3 billones en reservas monetarias, principalmente en dólares, a diversificar sus instrumentos, lo que deprimiría al dólar aún más. Los políticos y las instituciones financieras se lanzan acusaciones entre sí respecto a quién tienen la culpa de la crisis. En el Reino Unido, el gobernador del Banco de Inglaterra ha sido blanco de críticas por no intervenir antes para evitar que la crisis de Northern Rock se saliera de control. En Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central, ha sido blanco de críticas del Congreso por no regular de manera adecuada los préstamos hipotecarios de alto riesgo. Y tanto los banqueros como los políticos han culpado a las agencias de clasificación crediticia por certificar como sin riesgo a muchas de las deudas incobrables que habían sido empaquetadas y vendidas. Hay un creciente llamado a reforzar la regulación internacional del sector financiero, pero también hay preocupaciones de si podrá hacerse sin inhibir la innovación financiera. ¿Hay algo positivo en todo esto? Muchos economistas creen que la crisis también es una oportunidad para reequilibrar la economía, que se ha vuelto dependiente en exceso en el gasto del consumidor financiado por crédito barato y préstamos por parte del gobierno. Un incremento en el ahorro de los hogares fomentado por tasas de interés más altas para los ahorradores podría llevar a más inversión a largo plazo. Y una leve desaceleración económica en Estados Unidos, aunada a una reducción gradual en el valor del dólar, podría ayudar a reequilibrar a la economía mundial, que se ha vuelto excesivamente dependiente de Estados Unidos como motor del crecimiento económico mundial. Un incremento en el ahorro de los hogares fomentado por crédito barato y préstamos con los hogares fomentado por crédito barato y préstamos en la economía mundial. Gracias.